Música Nos encontramos en Phnom Penh, la capital de Camboya Nos hemos saltado más o menos la mitad del país porque tenemos una sorpresilla que daros y que os contaremos un poquito más adelante Hemos aprovechado ya que es una capital grande para ir al hospital porque Samuel lleva como un mes malo y está ahí con antibióticos Y nada, hoy vamos a ver uno de los sitios más duros de todo el sudeste asiático Vamos a ver los campos de concentración de Pol Pot El S21, hoy va a ser un día de llorar Pero hay que verlo, vamos Música Bueno Nos ha parado la policía en un control aleatorio de todas las motos que pasaban Pues la moto del turista Y nos estaba diciendo que teníamos que pagar porque llevamos, no sé si ha dicho la luz encendida o apagada Porque supuestamente nos ha dicho el chico que nos alquila la moto que teníamos que llevar la luz encendida en Camboya Pero no sé cuál versión en la red Total, nos hemos hecho los locos de una manera, yo no entiendo, I'm sorry, I'm sorry, yo no entiendo Y el tío ha acabado diciendo, va, dame 5 brillos pa' un café Dice, dame 5 dólares pa' un café Y nosotros diciendo que no lo entendíamos Pero vaya, jeita, chaval O sea, dame 5 dólares pa' un café y pa' 20 Al final era más cansado explicarnos lo que quería que dejarnos marchar y no se han dejado ir Así que si os para la policía, fíos los locos Totalmente, ah, yo no entiendo, no entiendo Y, bueno, millas Bueno, estamos en Chong Ek Es uno de los cientos de campos de concentración de Camboya, del genocidio camboyano Y nos han dado una audioguía Vamos a ver un poquito todo y a chabrarnos cotis Pero, feliz No entiendo, no entiendo A mediados finales de los 70, durante más o menos 4 años El régimen de los Gemeres Rojos, un partido comunista Masacró el país de Camboya Ahora mismo estamos en el centro del genocidio de Chong En Uno de los decenas que hay por toda Camboya Donde se mató a más de un tercio de la población camboyana Es muy duro En la descripción del vídeo os vamos a poner unos documentales que vimos antes de venir Cuando preparamos el viaje Documentales de la BBC y tal Donde explican muchísimo mejor que nosotros lo que pasó aquí Pero es muy duro ver una pagoda aquella que veis allí Con más de 9.000 cráneos Rotos por palos o por herramientas Y aquí siete pisos llenos de cráneos, huesos De gente que fue asesinada brutalmente Un árbol, que le llaman el árbol del genocidio Nos ha partido en dos Donde encontraron una fosa común de más de 100 mujeres y niños Que fueron asesinados junto a sus madres A los niños los estrellaban Contra los árboles Contra los estrellaban y los echaban a la fosa Es una barbaridad Es muy duro Es un sitio que hay que ver O sea, es un sitio que si vienes aquí Yo lo considero imprescindible Pero sí que es un mal rato Es muy duro Y la verdad es que yo personalmente no tenía ni idea De lo que había pasado aquí en Camboya Hasta que no empecé a mirar un poco Pues lo que íbamos a hacer en el viaje Y tal, ¿sabes? Y me gusta He estado en algún campo de concentración en Berlín Y es atroz O sea, es terrible Un sitio así Ahora vamos a ir a Phnom Penh Hay un colegio que reutilizaron a modo de prisión Donde torturaban y asesinaban también El S21 se llama Y allí hay un montón de imágenes Vamos a ir a verlo Y terminar este día en negro En nuestro viaje Que estamos disfrutando Aprendiendo mogollón De lo que es la historia de la gente de aquí de Camboya Pero nos está partiendo en dos esto Es una pasada Ya estamos en el S21 Era un colegio reciclado en prisión En el que te reservaban una magnífica suite Solo por llevar gafas O por tener estudios O simplemente por no tener callos en las manos En los que tenías dos formas de morir Admitiendo alguna cosa Como que eras un miembro secreto de la CIA O de la KGB O que colaborabas con los dinamitas O cosas del estilo Y si no admitías nada de eso Morías de miedo Te torturaban, te torturaban, te torturaban Hasta que ya lo decías simplemente Para que te dejaran en paz Que entonces te mataban Valiente hijo de puta Al polpo de este Gracias Gracias Música Los tenían encerrados durante días, atados con grilletes, sin que se pudieran levantar del suelo. Tenían que pedir permiso para que salieran, para poder darse la vuelta. Si se daban la vuelta simplemente les caía una. Hasta que les tocaba el turno de confesar, de ser torturados o de morir simplemente. En uno de estos, es que esto tiene que ser, madre mía. A ti te tenían atado, atado a una cadena, dándote palizas hasta que confesabas. Y esto es, es terrible, es terrible. Debido a las interminables torturas que había, muchos de ellos decidían quitarse la vida ellos mismos saltando el vacío. Entonces lo que hicieron es poner estos alambres para que ni siquiera pudieran tomar la opción de morir ellos mismos. Vamos a intentar enseñaros esto, que está un poco oscuro. Estas deben ser las celdas donde los tenían aquí. El olor de la madera es súper fuerte. Bueno, pues acabamos en este día. Yo creo que ha sido uno de los más duros desde que llevamos viajando. Y no sé tú, pero yo necesito una cerveza. No os perdáis esto. Es duro, es incómodo de ver, pero hay que verlo. Evidentemente de venir hasta aquí, pero merece la pena ver lo que es el documental, los enlaces que os pondremos. Inclusive hay alguna que otra película que se puede descargar, no sé si en español, pero que retratan bastante bien lo que ocurrió aquí. Y si pasáis por aquí, los templos de Angkor, las playas del sur y tal, pero venid a verlo, porque nos va a dejar indiferentes. Es muy heavy. Si haces un poco la idea de todo lo que ha sucedido esta gente y realmente cuando vas por las calles, cuando vas en moto, paseando, es que te das cuenta de que es un país que no ha podido recuperarse de lo que ocurrió. O sea, la extrema pobreza que hay. El sentimiento de que un tercio de la población de Camboya, más de un tercio de la población, fue aniquilada por estos hijos de puta. En cuatro años. En cuatro años. Una pasada. Venid a verlos y pasáis por aquí, porque es una pasada. Venid a verlos y pasáis por aquí, porque es una pasada.